Un beso, si usted lo tiene por ahí, lo puede buscar ahí, así ya me da un poco lo que es la entradita, ahí va. Quiero mandarnos un saludo especial a través del Facebook, estamos en vivo también, y saludos para su hija. Para Paula. Sí, que está compartiendo. Y ya estaba con la radio full, ya le había dado un golpe a la radio y espero que...